¡Somos Toros! En casa de los Toros de Tijuana y precisamente nos vamos a quedar con las imágenes del show inaugural, si te lo perdiste, aquí está. Mi amor, si me pasará, diga lo que te hice yo, fue más que lastimar y te dejó. Con las tardes que te robé, con tu cuerpo atrapándome, para dejarme ir, te dejo. ¡Somos Toros! 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 ¡Adiós! Nos vamos con la primera de las primeras. A ver si te acuerdas. ¡Un, dos, come on! ¡Un, dos, come on! ¡Un, dos, come on! ¡Adiós! No puedo estar sin ti, no estar esperando de hacer daños, no puedo estar sin ti. Si te acuerdas, si la conoces... ¡Venga! Miro al viento, su caricia llevo, sentimiento me habla pero no lo entiendo. Ya sé que no, ya sé que no, soy el que tiene la razón, pero no puedo aceptarlo. Y es que ya no aguanto de extraño, no puedo estar sin ti, estar esperando de hacer daños, no puedo estar sin ti. Y es que ya no aguanto de extraño, no puedo estar sin ti, no puedo estar esperando de hacer daños, no puedo estar sin ti. ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! Gracias por recibir a Moenia esta noche tan especial, música electrónica hecha 100% en México. ¿Cómo? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Como les digo, esta energía que se genera hoy es la suerte de toda la temporada para todos. ¡Oye! 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 ¡Y cómo gritan los torofán! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades! ¡Buenas noches! ¡Oye! 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 La verdad fue una gran experiencia como todas las inauguraciones de Toros de Tijuana, pero esta en particular tuvo un ingrediente muy especial, porque regularmente el show tú lo mirabas y no formabas parte de, pero ahora tuvieron el acierto, la directiva de integrar unas pulseritas con luces, inclusive aquí va una amiguita que trae, algunos aficionados todavía traen sus pulseras y las conservan. Estas pulseras estaban sintonizadas con la música, estaban sincronizadas con la música de Moenia y también, bueno, con el show de luces que tuvo la inauguración. Así que, enhorabuena, una gran experiencia y también iniciando con el pie derecho la actividad deportiva, porque Toros de Tijuana se quedan con la serie. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno y uno, el conteo, un hombre en segunda, Picheo de Vázquez! Le dio en la cara la bola, ha llevado otro más para el hombre que más honrones se ha pegado, con la franela de los toros. ¡Que la recojan en Otay Mesa, California! cruzó la línea, sin visa, sin residencia, sin pasaporte americano, qué tablazo, ni por la centri pasó. La voz de Unión Laguna, pincheo al plato, recta y sac, conecta contra su mano y la volaba de hit, y vienen dos más, con un sencillo de Rodríguez, hay error en la jugada, viene otra más. Y Rodríguez para segunda, con un hit sencillo, Doctor, ha vaciado los senderos y sac. Abriendo la tanda, aquí viene el picheo hacia el plato, sale un rodado lento por tercera, ataca el tercero base, García, suelta, en la 53 cayó el lado 27 y así, se acabó el juego de pelota, ganaron los toros, hoy hubo dinamita en el Chevron. Disparo a home, quebrado y alto de caballito, el juego se pone 3-0. Producida 5 para Junior Lane, otro boleto. Es muy temprano, difícil para el manager decidir sacar a un pitcher. Patazo sólido al izquierdo, va a producir. Ahí está Córdoba, captura, pisa y corre para el plato, 4-0 ganando los toros en la primera entrada. Cayó el out, número 2, la primera producida para Gabriel Noriega. Viene a tirar strikes como ese, que termina el juego. ¡Juego! Se acaba el juego, no se despeina a Roel Ramírez, salva el encuentro. Y este juego y esta serie le pertenecen a los toros de Tijuana. Ganan 5-3, el juego lo gana por cierto, el debutante Philips Valdés. Díaz, le dio en la cara la bola y vaya manera de estrenarse con los toros. Palo por el jardín izquierdo y los toros están ganando 5-1. El primer hit como toro de Tijuana de Eduardo Díaz cayó en la garita de Otay. Ahí nos avisan si Linea Sentry tiene carros, si la ready lane también. ¡Qué tablazo, compañeros! Un bombazo de Eduardo Díaz. Creo que Jorge López fue más largo que el de Junior Lake de hace dos noches. Oh, por la misma liga, Juan Ángel, panorámico, monumental es este caso. ¡Rolling por tercera, Nico! ¡Cuánto es seguro! La toma y tira segura, sí señor, Nico Vázquez. Está más seguro que el recibo de la luz, diría Luis Mauricio Suárez. Cuenta de dos bolas, dos entra y empieza a caer la neblina porque esto se va a acabar. Y así sucede. ¡Amargo! ¡Chocolate! ¡Bate! Cayó el AUS 27 y así finaliza el juego de pelota. Una victoria importante para los toros que después de arrancar perdiendo serie en Monterrey han venido a casa y barrieron a un equipo contendiente. Un equipo llamado a ser el campeón de la zona norte. Y los toros le han pasado la escoba a los algodoneros. Bueno, ahí estuvo la información deportiva en el resumen. ¿Y qué te parece si ahora escuchamos las palabras de Luis Carlos Rivera, que se estrena como manejador de Nueva Cuenta en Tijuana, pero ahora con el timón de los toros en esta serie inaugural en casa. Vamos a escuchar el reporte del manager. ¡Amargo! Fue muy importante para nosotros, sobre todo, enfrentar a un equipo como Unión Laguna. Es un equipo bastante difícil, es un equipo contendiente y nos damos cuenta de dónde estamos parados, sobre todo. Pero se hicieron muy buenos ajustes de una serie a otra. La verdad, el equipo se vio muy bien de todo a todo. Entonces, muy contentos con el resultado de la serie en casa. Es lo que les comentaba en la primera serie, es cuestión de tiempo, es un proceso. Los muchachos, los pitchers hicieron muy buenos ajustes. Hubo mucho, mucho picheo de calidad y eso fue lo que pasó, ¿no? Que fue difícil para la ofensiva de Unión Laguna batir los picheos de calidad de nosotros. La ofensiva igual sigue haciendo las cosas de manera excelente. Hemos tenido corredores en posición de anotar, hemos producido, hemos estado en base constantemente y la verdad, hemos aprovechado eso para anotar las carreras suficientes para ganar el juego. La verdad es que nunca se pierde la confianza ni la fe. O sea, un 0-2 al principio de temporada no dicta nada. Simplemente es cuestión de que el equipo entre un poquito más en ritmo y ahí están las muestras. Yo creo que el equipo se vio muy bien después del tercer juego y los resultados están dando. Entonces, vamos a seguir trabajando para poder seguir ganando. Son decisiones difíciles, pero bueno, ¿no? Porque al final de cuentas tienes gente de calidad, tienes gente que puede subir con otro y la verdad que tenemos un equipo muy completo. Todos han aceptado su rol, todo el mundo juega. Si has estado viendo, hemos estado constantemente cambiando. Y es para eso mismo, para que todos entren en ritmo, para que todos tengan suficiente juego para poder dar los resultados. Hasta ahorita, gracias a Dios, nos han estado saliendo las cosas y los muchachos, pues la verdad, los monto muy tranquilos. Muy contentos por el armado que hicimos, por lo que tenemos ahorita como equipo. Y como te digo, solamente nos queda seguir trabajando y seguir ajustando cositas para mejorar. Bueno, van a ser serios difíciles. Sabemos de la calidad de los equipos a los que vamos a enfrentar. Estamos muy bien. Ahorita, bueno, desafortunadamente nada más tenemos una baja, que es Nick Williams. Una semana no vamos a contar con él. Pero, como te digo, tenemos la gente suficiente para suplir la gente. Y yo creo que con el equipo que tenemos vamos a dar buenos resultados. Sabemos que son series difíciles. Pero vamos a trabajar día a día para tratar de sacar las victorias, pero pues una por una. Y la verdad que muy contento. La afición juega un papel muy importante en nuestros resultados. Obviamente cuando estás en casa, sentir todo el respaldo de toda esta gente. Siempre ver arriba de 10 mil gente en el estadio, pues marca la diferencia, ¿no? Y agradecerles por su asistencia y que esperemos nos sigan apoyando así durante toda la temporada. Es momento de hacer nuestra primer pausa, pero regresamos con más de Somos Toros. El Toro de la Semana es un galardón muy importante. Y qué mejor para Jorge Pérez, este gran lanzador que platicó ante nuestras cámaras. Vamos a ver qué fue lo que comentó. ¡Vamos! Estamos muy contentos y felices que pude salir y hacer el trabajo muy bien y con la ayuda de la ofensiva. Y pues todos en conjunto como un equipo, como vamos a jugar como equipo y todo salió bien. La mayoría de todos los picheos me sentí muy bien y con la confianza de tirarlos en cualquier cuenta. Tienen un buen line-up allá del otro lado, es lo más del plan de ataque que tenía. Pues me ayudó y sirvió. Y también hacer agresivo en los poderes que yo tengo, en la recta pegada. Tratar de que se estén afuera de balance. Y pues todo estaba funcionando bien. No creo que, lo único cuando estaba sentado como por 30 minutos y cuando salí, sí, traté de, pues, que se, el cuerpo que se prendería otra vez de nuevo. Pero todo me sentí bien. No, claro que sí, moviendo y estirando y tratando de hacer repeticiones, estirando así, para el cuerpo que se mantenga así, pues, en una forma que pueda salir y terminar mi trabajo. Sí, sí, tenía que salir acá al lado a tirar unas cuantas tiradas, pero sí, me sentí muy bien en hacer el trabajo bien así. Es muy difícil tirar allá en la elevación que está, pues, ahí en Puebla y en México. Y andas trabajando en diferentes picheos que hacen algo diferente allá. Y llegas aquí al nivel del mar y, no, hombre, pues, miras el movimiento doble hasta triples. O sí te ayuda y te da más confianza en que, ok, ni no puedo tirar este picheo en esta cuenta. O tirar esto y el otro. Es más secuencias. Y, pues, sí, me encanta tirar acá y el movimiento, pues, sí ayuda mucho más. Es un dato, pues, que me siento orgulloso, pero aquí el trabajo no para. Es nomás un juego que me salió bien, gracias a Dios, pero todavía el trabajo sigue. Y es una temporada larga y mantenerme sano y fuerte para seguir. Randal Simon nos trajo un amigo y, por supuesto, una persona muy querida en esta región de Tijuana, San Diego. Rudy Jurickson Proffert, el día de hoy, bueno, vienes a visitar y a saludar a viejos amigos. Sí, sí, un rato. Tuvimos día libre hoy y bajé para acá. Oye, ¿qué te parece el ambiente? Digo, sabemos que has jugado en el Caribe, que sabes de este tipo de pelota, pero siempre tiene un sabor diferente, ¿no? Sí, claro, claro. Siempre hay música y la gente apoyando siempre con lo que sea. O sea, hay mucho ruido y se siente siempre esa energía en el terreno. Oye, y estás viendo jugar a algunos excompañeros, ¿no? Nos mencionabas que jugaste con algunos. Sí, Skull, Didi y Zeferino, los tres son de Curacao. Oye, ¿y no te gustaría agarrarles un turnito? Ahorita dices, bueno, los lanzamientos están buenos, la fanaticada y el ambiente, todo lo que da. No, es día de descanso, mañana me toca un juego importante. Mañana van contra los Jays y con todo, pero enhorabuena, gracias por venir a apoyar el béisbol latino, gracias por estar aquí para tus compañeros. Y por darte el tiempo ya te dimos tomándote fotografías con todo el mundo. Gracias, sí. ¿Tu mensaje para la afición? Que sigan disfrutando siempre del equipo de Tijuana y que de vez en cuando ellos puedan subir para allá y vienen a apoyar a nosotros. Perfecto, y vamos con todo mañana, padres. Claro, siempre. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y tengo buenas noticias por parte de ToroShop. Fíjate que hay una promoción que te va a encantar porque premian tu lealtad. Al momento de realizar una compra en ToroShop te van a otorgar una tarjeta. Es una tarjeta de lealtad que tiene beneficios. Con esa tarjeta de lealtad, cada vez que completes 10 compras de mínimo mil pesos, recibirás un Mystery Box. ¿Qué es eso? Bueno, es una cajita llena de sorpresas. Así que te invitamos a que vengas y aproveches el consumo que realices en ToroShop y te lleves tu tarjeta de lealtad. También te recordamos las siguientes series en casa, Toros de Tijuana, Toma la carretera. Después de esta gran serie inaugural donde la afición se hizo presente como siempre apoyando al equipo de casa. Toma carretera y regresa a Tijuana el 26 de este mes. Recuerda que se avecina el Día del Niño para que aproveches la fecha. No te voy a adelantar nada, te voy a decir que estés pendiente de las redes sociales. Pero bueno, serie, se abre serie contra Saltillo 26, 27 y 28 de abril para iniciar el enfrentamiento contra Monclova el 29, 30 y 31 de mayo. Así que ya lo sabes, recuerda, de los eventos para los aficionados más importantes que son los niños, siempre Toros de Tijuana, echa la casa por la ventana. Consulta las plataformas para que te enteres de más y puedas participar de esto. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por el favor de tu atención. Mi nombre es Denise Barajas. A nombre de todos los que elaboramos en Toros Network. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!